¿Cuánta gente de la población se beneficia realmente de los programas sociales? ¿El 30%? ¿El 20%? ¿El 15%? ¿El 50%? Bueno, ok, vamos a suponer que es el 30%, queda un 70% al vacío. Ahora, ¿cuánta gente de la población está copada, que es el famoso voto duro, por los partidos políticos y los candidatos? ¿El 20%, el 15%, el 30%? Supongamos, supongamos que en esta matemática, con la gente de los programas sociales y con la gente del voto duro y la estructura, puedan hacer ganar a cualquiera. ¿Por qué? Porque sí lo pueden hacer, porque además así se ha ganado comúnmente, hablando de usos y costumbres, así se gana comúnmente. Ah, pero ¿qué sucede cuando vienen fenómenos, que han sido muy pocos en el país, en los que de pronto la gente quiere ir a votar? Esa gente que no vota, esa gente que es el 70%, que es apática, que no le crea a los candidatos, no le crea a los partidos, no le crea a nadie, pero que alguien le despertó así su sentido de, me voy a chingar al sistema. ¿Por qué es ese, no? O sea, me voy a chingar al sistema. El excepcionismo, siempre le tiran a la excepcionista. Y dice, ahora no me voy a obstetrar, ahora sí voy a ir a votar. Y es un 70% que al sistema le conviene, perdón, mantenerlo dormido. Yo veo una ola mediática que le ha afectado mucho a Roberto Palazuelos en cuanto a su credibilidad personal. Pero que lo ha posicionado en imagen. Y veo también, por otra parte, los de enfrente. Que ninguno de los de enfrente tampoco tiene credibilidad. Por lo tanto, si tú sumas y restas, dices, a ver, ok, bueno, te afectó tu credibilidad, porque pues ya dijeron, te están quemando de que mataste a dos cabrones, te están quemando de que tienes una listita. Término, rápido, ¿no? O sea, este, me alargo un poquito como María Cristina, pero es parte de... No, 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 es cierto. Y entonces, dices, ok, pero los de enfrente tampoco están de buenas. O sea, tampoco tienen, este... Es un actor. Y otros, es locutor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que si logran que la votación suba, aumente, aún con toda la estructura, aún con todo el poder, y peor aún, digo, ojalá y no la erijan a nadie, no lo erijan a nadie como el candidato del sistema. Porque ese candidato del sistema, si lo erigen de esa forma, es el que seguro que va a perder.